Hola a todos, soy Jordi de Más, estamos aquí en Barcelona viviendo la experiencia de NBA All World, el juego de daño donde tenemos que salir a la calle para conseguir el mejor equipo posible y ganar todos los retos. ¿Cómo es la comunidad de básquet en esta ciudad? Pues yo creo que es la comunidad más heterogénea que hay, porque se junta gente de todos los lugares, de un montón de culturas, de todas las edades. Tresco, te he visto jugando ya al juego de NBA All World, ¿qué te parece? La verdad que me está dejando trabajar poco, pero no, hasta que no consiga al juego que quiero no voy a parar. Me parece brutal, espectacular ir por la calle y pillar jugadores, así que me encanta, soy muy fan. Es activo, puedes hacerlo con tus amigos y además posiciono de nivel, que es lo que más me gusta, los juegos que puedes ir poco a poco consiguiendo más logros. Creo que este juego lo va a petar, lo que más me ha gustado es la variedad de competiciones que hay, eso le da mucho dinamismo al juego y es una pasada. Vamos muy fuerte con NBA All World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!